buenos días señores hoy en el tratado sobre la psicología ha faltado tratado cursillo un capítulo más sobre la psicología vamos a hablar sobre el casi un adverbio casi 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 no me acuerdo yo de verlo como adverbio pero casi casi lo consigo casi la tenía y casi 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 cuántas veces hemos dicho eso no casi casi el casi importante casi en un caso el caso siempre está la gracia siempre no importa no pasa nada casi casi señores el casi puede tardar años yo casi consigo que el músculo es despierte y el sol y mister solio ustedes lo que ya lo conocen ya lo hemos hablado en algún que otro vídeo sobre mister solio respetable nombre que vamos a hacer que a tu casa y tal pero despacito ente ente don sol mientras eso no hoy no que pena tío cuando entra te da te da mucha vida el mister solio a los bateristas nos da mucha vida yo por lo menos dependo de mister solio caballero me gusta pase mister solio por favor pase y siéntese tomes un no quiere un día parece que va que viene con ganas de y se sienta y dos mister solio y usted y no habla nada que opinan ustedes no habla nada déjalo tranquilito velo adiós carmelo adiós mijo se va se va viene se va no lo fuerzan señores no lo fuerzan mister solio no lo fuerzan casi casi lo tienes ahí pero no no se queda tranquilito el cuerpo hay que dejarlo tranquilito que vaya despertando poco a poco si lo fuerza no voy a tomar un par de de historia para que el solio mister solio vale pan para hoy y hambre para mañana señores al cuerpo que dejarlo tranquilito que vaya despertando poliki poliki poco a poco no se olviden de eso nunca mister solio pongo el ejemplo de mister solio esto es válido para todos los los músculos del cuerpo músculo de la lengua no doña lingüina lingüina también se las atrae señores poquito a poco señores que el cuerpo despierta poco a poco no lo fuerzan y menos como con sustancias artificiales historias no tranquilito el cuerpo poco a poco casi casi está ahí casi casi pues no es casi puede tardar años déjenlo casi terminamos este vídeo ya señores bueno tío